como Blas cantó representante pensaba que no iba a decir nunca y lo puedo decir representante de España en Eurovisión 2020 qué orgullo Blas un orgullo tenerte como representante ya te han preguntado por ciento cincuenta mil cosas cómo va a ser la canción que sientes salir a representar España que te han dicho los otros representantes yo te quiero preguntar por algo que desgraciadamente Eurovisión pues vive también mucho de ello es el tema político el tema el componente que no solo es la música cómo planteas tú hacer frente a esto después de las ediciones que hemos tenido en Kiev en Tel Aviv en Israel en Ucrania que pasará en Holanda y como si tú te enfrentas algo de esto como creo que es difícil contentar a todo un público europeo y en Australia también pero para mí es importante tener una buena canción saber comunicarlo y lo demás ya llega solo no creo mucho en la política de Eurovisión creo en la música creo en los sentimientos en las canciones ha ganado Portugal hace poco entonces creo que tenemos que estar unidos por la música y lo demás no importa ¿Te ves reflejo de Duncan Lawrence del último ganador? no no lo conocía de hecho porque Eurovisión no lo puede ver este año porque tenía un concierto ese mismo día lo vimos con el teléfono solo vimos la actuación de Mickey entonces tampoco estaba muy informado le he conocido ahora viendo vídeos de Eurovisión de él me encanta su canción es increíble él tiene una voz maravillosa pero no me siento como él creo que al final hay un Duncan hay un Blas hay un Miki hay un Alfred y un montón de gente por último el 15 de noviembre arrancas el tour complicados antes de tomarte un descansito que estás preparando para esos últimos shows tengo ganas de acercarme al público ya hemos estado ensayando hemos estado probando las canciones nuevas en directo y tengo tengo ganas de que empiece la verdad es que trabajamos por y para ello y hoy por ellas no se lo olvide nadie gracias Blas